Sí, me bajó mi morra ayer, se llama Logurde. ¿Y si la quieres mucho o la neta más o menos? Una leve. Estaba pisteando y solo llegó, bien, bien, bien loco y me la bajó. ¿Tú le bajaste a la novia, eso es cierto? Está mal, porque ella me llegó a mí. Ah, caray, ¿ella fue la que se le acercó a ti? Ella era la que me dio a ir por dinero. Y bien, lo que son las cosas, estando solucionando el problema de Alfonso y Ricardo, pues que nos encontramos un problema bastante peculiar. Y me encuentro con ni más ni menos que el famoso maníaco de aquí de la Colosio, acompáñenme a conocerlo. Bien, pues nos encontramos con el famosísimo maníaco. Maníaco, ¿cómo estás? Bien, todo bien, aquí nomás, paseando, viendo las morras aquí, andando con mis compas aquí. Eso es todo. En el centro les vengo de un mandado. Eso es todo. Oye, maníaco, fíjate, cuéntanos, ¿tú tienes un problema con un amigo tuyo que te bajó algo? A ver, ¿qué pasó? ¿Ese amigo tuyo te bajó a la novia o qué fue lo que pasó? Sí, me bajó mi morras ayer. Se llama Lourdes. ¿Y si la quieres mucho o la neta más o menos? Una leve. No se llama Lourdes. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, se llama Lourdes, entonces. ¿Cómo te la baja? ¿Qué es lo que pasó? O sea, la conquistó, le hizo, pues... Estamos pisteando y solo llegó, bien, bien, bien loco y me la bajó. Pero estamos pisteando a gusto. ¿Y Lourdes se vuela con él o...? Sí, se vuela. Y se la llevó a él a su casa. ¿Y entonces estás enojado con él por eso? Sí. Pero te veo medio contento, o sea, ¿te da risa cuando te bajan a la novia? No, me da contento cuando bajan a una. ¿A una? O sea, ¿cuántas tienes? Hoy ya tengo una, que es de la mesa de Nayar. Es Cora. Ok, es Cora. ¿Cómo le dices a ella en Cora que la quieres mucho? ¿Cómo se dice Cora en...? En el Panteuas. ¿Cómo? En el Panteuas. ¿Y cómo le dices a tu amigo que es un traidor por haberte bajado a la novia? Eso sí, yo no sé, en Huichol. No sabes. ¿Y en español, cómo le dirías, en castellano? No, pues igual, pues que me bajó la morra y ahí se está notando ya ahora sí el coraje que siente. ¿Te gustaría que vayamos con él para preguntarle qué es lo que pasó? ¿Por qué te la bajó? Sí, ven. Y David le canto una canción de una perona de mi barrio. Bueno, ahorita nos canta. Vamos a ir, ¿cómo se llama tu amigo? Se llama Efraín. Efraín, la de tres, rifa. Pues vamos a ir con Efraín para que nos cuente qué es lo que está pasando. Acompáñenme. Y hablando de personajes épicos, pues estamos con el Efraín. Efraín, ¿cómo andas? No, pues aquí nomás se me ha parado. Parado, eso, esa es la actitud. Oye, nos cuenta Maníaco que algo ocurrió contigo y con él. Tú le bajaste a la novia, ¿eso es cierto? Está mal, porque ella me llegó a mí. Ah, caray, ¿y ella fue la que se acercó a ti? Ella fue la que remeó a mí por dinero. Ah, caray, a ver, a ver, a ver, eso está interesante. ¿Tú le diste dinero a ella o ella te pidió dinero? Ella me pidió dinero y yo también le di dinero. Nos dimos los dos. ¿Y se podría decir así como que la conquistaste por dinero? No, solita me llegó. Solita te llegó. O sea, tú eres un hombre de billetes. Sí. ¿Este niño es tu hijo? Mi sobrino. Tu sobrino, ok, bien. Bien, ¿qué es lo que tú le dirías a Maníaco? Porque él te está acusando de que eres un mal amigo, que eres un traidor porque le bajaste a la novia, ¿eso es cierto? Porque ellos tuvieron pleito y nosotros... Nosotros seguimos aquí de parranda, nosotros seguimos aquí de parranda con todos mis compas. Ok. Mira, aquí tenemos ya a tu amigo. A ver, Maníaco, ¿qué es lo que pasa con Genel? ¿Sí te bajó la novia? Sí. Sí, ayer, así nos poníamos bien pedo ayer. Oye, pero siguen siendo amigos, o sea, ¿se bajan la novia y siguen siendo amigos? Amigos, amigos, sí. Haz de cuenta, haz de cuenta que las novias son las caguamas que las bajamos. Ah, ok, ok. Es la caguama la que se bajaron. Sí, hermano, esa es la caguama la que la bajamos. Ah, y yo acá creyendo que es una muchacha. Sí, es una muchachita bien buena. Ay, 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 a ver. Bueno, ¿qué les parece si para finalizar el video nos echan una canción? Sí, yo. ¿Sí? A ver, ¿cuál te sabes? Ven para acá, ven, vente para acá. ¿Cómo se llama la canción? Adán Zapata. Adán Zapata en la mente en blanco. A ver, arráncate. Ok. Andamos, como dice el coro, somos locos, cuatro secos, un mal borro, bien drogaditos, me gusta vida, siempre con mi toque, mi flexo, de la chida, después esconde una pinche cluna, desde el pama, ya cuando estás en la champa, me pongas en mi desmadre. Somos de calles, como los perros. Ando bien para arriba porque me he puesto unas guaysas, o tres en internet, por andar de pedro de cachos, o tres, cuatro, pedro de rocas, los dos en el penacho. Piedra, tachos, peles, estos tóxicos, se meten en todo, estos locos de la México. Tenemos morra, niña buenas y zorra, si no son presos mías, pero tenemos un chorra. Si está bien crema, la vida que llevamos cuando son malas, 33, nosotros nos culiamos. Andamos como queremos, pinches alocado y se alocado seguiremos. Así es que nos vemos, déjeme maflet, son un chingo en el avión, que tengo un chingo que no aterrizo. Cuando se amatre, voy a entrar en el grano, que trome mi pedote. Toda la madrugada empezó marihuana, con todas mis compas, aquí sigo flipisteando. Desde la pierde, tirándole entre tres rifas, compa. Eso, venga, pues ahí está el talento, para que vean. Le bajó la novia, pero la novia se da unas cheves y pues parece que las cheves lo pusieron alegre. Pues esto es resolviendo conflictos, lo bueno que este conflicto de las cheves sí se lo solucionó. ¿Qué les parece si para festejar, pues tú le invitas unas cervezas a él? Sí, yo le voy a invitar una cerveza a él. Eso, de compas. De compas. Eso, bueno, pues un saludo que quieran mandar ahorita aprovechando que nos están viendo. Un saludo a todos los huicholes, a toda la familia de Zitaco, a todo el poblano, que se cuiden y saludos. A toda la morra bonita. Ahí está el saludo del maniaco, un saludo de acá. Efraín, ahí es el novio. Ok, ¿y a alguien que quieras mandar el saludo, Efraín? Ah. ¿De televisión? Ah, entonces voy a mandar un consejo. A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a todos los gozales. Eso, bueno, ahí está, ahí está, saludos para ahí. Yo le mando un saludo a mi esposa, a Blanca Yacine Santana Sote, a mi hijo, Cristina Abraham Muñoz Santana Soto, que está en Durango y que se cuide y que en pronto vuelve conmigo. Esto es Resolviendo Conflictos, nos vemos la próxima.